¡Hey amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video más. Mi nombre es Kyo y el día de hoy estamos en la sala de entregas. Aquí es donde los sueños se hacen realidad. Antes de comenzar con el video te sugiero que te suscribas al canal para que estés enterado de todas las promociones, de todos los lanzamientos del grupo Volkswagen porque este año vamos a estrenar varias unidades y yo quiero que veas las diferencias, las actualizaciones de tu próximo Volkswagen. ¿Qué les quiero decir amigos? Tenemos Tiguan 1.4, Jetta Comfortline, Jetta Sportline también nos están llegando y vean acá atrás tenemos un Nibus también, este SUV estilo Coupé, la verdad se ve bastante, bastante genial. A mí me gusta mucho este color, es el nuevo rojo Sunset y adivinen qué auto tenemos aquí. Déjamelo abajo en los comentarios qué auto piensas que tenemos aquí abajo y el primer comentario que adivine déjame qué auto tenemos aquí abajo. Lo vamos a mencionar en nuestros próximos videos, ok. Vean, no sé, se parece como un T-Cross, puede ser un Taos, puede ser un Jetta, no lo sé amigos. Al final del video lo vamos a destapar y abajo en los comentarios déjame qué auto piensas que tenemos aquí tapado, ok. Tenemos Jetta Comfortline, también tenemos acá un Jetta GLI amigos, 598 mil pesos. Nos van a llegar más unidades. Recuerda amigo que lo importante es apartar tu unidad lo antes posible. Estas unidades como están un poco escasas por todo lo que está pasando alrededor del mundo, de preferencia se están vendiendo por la financiera de Volkswagen y si tú tienes un auto a cuenta, es decir, que si dejas un auto como enganche, la asignación de la unidad será muchísimo más, más rápida, ok. Entonces, si nos están llegando unidades, sí. Tenemos unidades, sí. Estas unidades amigos, estas unidades prácticamente llegaron ya vendidas. ¿Por qué? Porque clientes hoy que estamos en marzo, digamos a principios de febrero, hicieron el apartado, dejaron su auto a cuenta y bueno, se les va a estar entregando en estos días, ok. Ya hicimos un video de Jetta Comfortline, no te lo pierdas. También de T1 R-Line, de Nibus, de Jetta GLI. Vienen impecables, la verdad a mí son autos que me encantan. Algo nuevo, por ejemplo, de este Jetta GLI, el interior amigos. Realmente el interior está fabuloso, está increíble. Algunas personas amigos, les voy a contar, algunas personas interactuando en TikTok. Si no nos siguen en TikTok, síganos porque subimos muchas cotizaciones ahí. Me preguntaban si valía la pena un Jetta GLI contra un Audi A3 o un Audi S3, que más o menos es la competencia de nuestro Jetta GLI. Ahora, te voy a comentar. Jetta GLI, 598 mil pesos. Audi A3 tiene un precio de 605 mil pesos, si no mal recuerdo. Prácticamente el mismo precio amigos, el mismo precio, pero Jetta GLI viene más equipado que un A3. Y eso ya fuimos a ver el Audi A3. Muy bonito la verdad, pero nuestro Jetta GLI le sigue ganando. Ahora, si tú te vas por un S3, que es una versión más equipada, que es la versión más equipada. Si lo comparas con un Jetta GLI, pues sí, te voy a decir que mejor un S3, porque tiene más, digamos, más gadgets. Es diferente, digamos, el interior. Pero, cuesta 300 mil pesos más. O sea, casi le llega al millón. Entonces, si es un auto, serán, pues, de un millón de pesos. Nuestro Jetta GLI no le pide nada. 598 mil pesos. Llévatelo, estrenalo amigo, porque todavía no nos llega el color azul, el azul Rising en el Jetta GLI. Y ya lo quiero ver, ya quiero ver cómo se ve. Seguramente va a estar impecable, amigos. Por eso te pido que te suscribas al canal, para que veas y no te pierdas todas estas reseñas que tenemos. Te voy a hablar un poco de Nibus. Nibus es la única versión que tenemos. Es una versión Highline. La versión Black, hubo una versión Black. Esa ya no la tenemos disponible. Fue una edición de lanzamiento. Pero con su motor, un litro, turbo, está haciendo maravilla. Sinceramente, se está vendiendo como pan caliente. Y este rojo Sunset me gusta. Me gusta en color blanco también. Se ven espectaculares. Viene bastante equipada. La verdad, a mí se me figura como la versión Sport, la versión Coupé de un T-Cross. Pero, sinceramente, viene bastante, bastante equipadita. ¿Ok? Y este es el Jetta Comfortline. Jetta Comfortline 2022. Una versión intermedia. Una versión que muchas personas le están buscando. Y, de igual forma, amigos, la tenemos para poderlas entregar. ¿Ok? T-One R-Line. Esta es una versión 1.4. ¿Cómo sé si es una versión 1.4 o 2 litros? Muy fácil. Por los rines. La versión 2 litros tiene rin negro. La versión 1.4 vienen en un gris. ¿Ok? Así de sencillo vas a poder diferenciar entre versión y versión. Motor 1.4, como la versión lo indica. Turbo. Estas camionetas son unos aviones, amigos. Unos aviones. Sinceramente, se manejan perfectamente. ¿Tenemos disponibilidad? Sí. En este mes de marzo nos van a llegar más unidades. De todas formas, el día lunes. El día lunes a nosotros nos indican, nos avisan qué unidades nos van a llegar. Espero que nos lleguen más unidades para podérselas comentar. ¿Ok? Nos vamos. Este es el final del video. Espero que te haya gustado toda esta información. Estos videos son más informativos, amigos, para que tú estés entero de todo. Síguenos en nuestras redes sociales. Y... ¿Quién adivinó, amigos? ¿Quién adivinó? No se vale poner el comentario después de que hayas visto la camioneta. ¿Ok? Pero, ok. Vamos a ver. Yo digo que es un... Vamos a destaparla poquito a poquito. Poquito a poquito. Y es igual color rojo. Hijo, no. Creo que es un Nibus. Y sí, amigos, es un Nibus también. Vean, tenemos dos Nibus en color rojo. Sunset es la misma versión. Felicidades a los que le atinaron a esta pregunta. Y, bueno, amigos, vamos a taparla porque ya vamos a entregarla. Y nos vemos muy pronto aquí en la agencia. Estrenando tu próximo Volkswagen. Nos vemos. Bye.